Mi primera universidad Magio de la pandilla de colores Tren Tren Vagón Ahora es tu turno Vagón ¡Guau! Vagón Vagón ¿Qué sigue? Días del tren Días del tren Días del tren Motor ¿Pimiento? Pimiento No lo creo No, esto no es un motor Esto es un pimiento Está bien Intenta de nuevo Motor Motor Muy bien Tren Bien hecho Tren Bomberos Bomberos Edificio Vamos, pandilla de colores Bombero Bomberos Camión Camión de bomberos Vamos, marrón Camión de bomberos Perfecto 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 La manguera del camión debería ser sostenida por el bombero Se paciente, púrpura Se paciente, púrpura Grifo ¿Jirafa? Este No, esto no es un grifo Es una jirafa Hora de trabajar, señor borrador No, 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 no Ok, intentémoslo de nuevo Grifo Ahora sí Grifo Ahora Conectémoslo al camión de bomberos Genial Oh Bomberos ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Tacos! ¡Hola, pandilla de colores! ¡Tacos! ¡Tortilla! ¡Esperen! ¡Debemos llenar la tortilla! ¡Dibujemos un aguacate! ¡Aguacate! ¡Se ve genial! ¡Señor borrador! ¿Nos puede ayudar? Gracias, señor borrador. Mucho mejor sin la pepa. ¡Pimentón! ¡Vamos, rojo! ¡Pimentón! ¡Se ve perfecto! ¿Nos puede ayudar de nuevo, señor borrador? ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Frijoles! ¿Dónde están? ¡Tadad! ¡Tadadada! ¿Coche de policía? Hmm... Veamos... ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Tal vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! No, estos no son fríjoles. Esto es un coche de policía. Vamos, señor borrador. Está bien. Intenten de nuevo, pandilla de colores. Fríjoles. Yo sé que pueden. Fríjoles. Genial. Muy bien. ¿Lemón? ¿Y queso? ¿Y queso? ¡Vámoslo! ¡Taco! Ahora pueden comer. ¡Buen provecho! ¡Hola! Granja. ¡Hola, pandilla de colores! ¡Hora de salir! Granja. Granjero. Ahora es su turno, pandilla de colores. ¡Vaca. ¡Vamos, Rosa! ¡Vaca! ¡Mu! O-oh. Pollo. ¿Espejo? No estoy segura. ¡No, esto no es un pollo! ¡Esto es un espejo! ¡Está bien! ¡Intenten de nuevo, pandilla de colores! ¡Pollo! ¡Tarán! ¡Pollo! ¡Muy bien! ¡Cabra! ¡Tarán! ¡Cabra! ¡Perfecto! ¡Granja! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy! 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 Magia de la pandilla de colores Animales salvajes Hola, pandilla de colores ¡Salgan! Animales salvajes Naturaleza Su turno, pandilla de colores Jirafa ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Salud! ¡Wow! León León ¡Gracias! León ¡Perfecto! ¡Oh, oh! ¡Hipopótamo! ¿Cama? ¿Están seguros? ¡No! Esto no es un hipopótamo Esto es una cama Vamos, señor borrador Está bien Intenten de nuevo, pandilla de colores Hipopótamo Hipopótamo ¡Genial! ¡Abre el camino, Rosa! ¡Animales salvajes! ¡Guau! ¡Un safari! ¡Buen trabajo, pandilla de colores! ¡Animales salvajes! ¡Hola! ¿Quién tiene hambre? Espaguetis y albóndigas ¡Hola, pandilla de colores! ¡Salgan! Vamos a dibujar ¿Tienen hambre? Vamos a preparar espagueti y albóndigas Aquí está el espagueti ¿Y un plato? ¡Guau! Ahora dibujemos la salsa de tomate ¡Salsa de tomate! ¡Muy bien! ¡Mmm! 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 ¿No se ve bien? ¡Mmm! 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 Paciencia, pandilla de colores Necesitamos albóndigas ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Necesitas ayuda? ¡Mmm! 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 ¡Albóndigas! ¡Mmm! ¡Mmm! Pongo algunas aquí ¡Mmm! 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 ¿Tienes hambre? ¡Espera! Necesitamos queso encima Pero, ¿cómo? Ah, ya sé. Un rayador. ¿Camión de bomberos? No estoy segura. No estoy segura que sepa cómo... ...rayar el queso. No, esto no es un rayador. Esto es un camión de bomberos. Señor borrador, ¿está disponible? ¿Nos puede ayudar? No, no, no. Ustedes pueden, pandilla de colores. Rayador. Rayador. Perfecto. ¡Buen trabajo! ¡Lo lograron! ¿Ven? Ahora sí podemos rayar el queso. ¿No se ve bien? Algo de albahaca fresca. Espagueti y albóndigas. ¡Mmm! ¡A comer! ¡Vehículos! ¡Una pandilla de colores! ¡Una pandilla de colores! ¡Vehículos! Ciudad. ¡Cuidado, Rosa! ¡Ahora es su turno! ¡Camión! ¡Ven, Gris! ¡Ven, Gris! ¡Baja! ¡Perfecto! ¡Camión! ¡Buen trabajo! ¡Cuidado! ¡Abran paso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tractor. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Tractor! ¡Perfecto! ¡Cucú! ¡Ambulancia! ¡Tarán! ¡Tarán! ¿León? ¿Están seguros? Intentémoslo aquí. Esto no es una ambulancia. Esto es un león. Señor borrador, ¿nos puede ayudar? ¡No, no, no! ¡Está bien! Inténtenlo otra vez. ¡Ambulancia! ¡Muy bien! ¡Ambulancia! ¡Hola, verde! ¡Perfecto! Lo arreglaré un poco. Y aquí... ¡Perfecto! ¡Y aquí vamos! ¡Vehículos! ¡Hola, conductores! Mitenое son... ¡Vara! ¡Va! Y aquí vamos... ¡Va! ¡Hola! ¡ depress Lucas! ¡Mira! ¡Va mogą se Developen! ¡Va danno! Quiñónți ¡Juguetes de baño! ¡Bañera! ¡Adelante, bandilla de colores! ¡Ballena! ¡Vamos, Púrpura! ¡Ballena! ¿Flotará? ¡Flota! ¡Ok! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Muy bien! ¡Cucú! ¿Flotará el tiburón? ¡Sí, flota! ¡Sí, flota! ¡Perfecto! ¡Pulpo! ¡Oh, oh! ¡Aquí viene rojo! ¡Tarán! ¿Sí, ya? Pues... ¡Pudemos intentar! ¡Mmm! ¿Flotará? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Esto no es un pulpo! ¡Esto es una silla! ¡Sequémosla! ¡Vamos, señor borrador! ¡Ayúdenos! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien! ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Pulpo! ¡Pulpo! ¡Buen trabajo! ¿Flotará? ¡Sí! ¡Sí, flota! ¡Genial! Los arreglo así, pero no se quedan quietos. ¡Se mueven! ¡Juguetes de baño! ¡Oh! 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 ¡Púrpura! Solo es agua, Rojo. Déjame ayudarte. Mi primera universidad